Muy buenas a todos gente, bienvenido un día más a Dante's Inferno, vale, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, después de la introducción en la que vimos como mataron a Beatriz, eso que es, vale, fuente para restaurar la salud Ostias, pero es de un solo uso, vale, vale, bueno pues chavales, ya vimos que, bueno que tiene una pinta que lo flipa esto, vaya, pero que una, ostias, ostias 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 Quiero renunciar a todos los placeres de la carne, hasta que regrese de esta insigne cruzada Me entregué a ti, porque sabía que permanecerías fiel a tu amor, a tu amor Mercenarios de Florencia, como recompensa por portar la cruz y recuperar la tierra santa, vuestro inmaculado padre por esto, os absuelve de todos vuestros pecados Ostias Ostias Ostias, que barbaridad Ahora tiene el poder de la santa cruz de Beatriz Ostias 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 Ostias, que me caigo hermano Ostias 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 Chavales Que vamos a elegir Si elegimos la virtud Que me mola la verdad Es que La verdad es que me mola un puñado Es que claro Es que hostias Bueno Vale Si los mato con Con la cruz Vale, no me dan nada Perfecto Hostia, que guapo Que puedo elegir Vale, por eso me ha molado Que nos flipa ¿Esto qué es? Vale Ah, vale Vale Para soltarte Ok Ok, vamos a ver Mata a todos los ciegos del infierno Para derribar la puerta Ok Vale 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 Ok Tío, me he clavado Wow ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De alma? Sí Vale Espérate Me ponía aquí Para romper la puerta Ok Que es por aquí Vaya Vale A ver Ok Hostia Ah Amigo, vale Vale Vale, vale, vale Ok Esto Vale Los vuelve Los vuelve Bien Ok Para activar la redención Hostia Chaval Mira que bestia Loco Ah, vale Que son Uh, que me matan Que me matan No me había fijado Que las paredes Eran de fuego Necesitamos esto Vale Muy bien Vamos a ver Vale Vale La estatua de Beatriz Todavía no tenemos que utilizarla Vale Vamos por abajo Vale Hostia Se viene Jefardo Madre mía Hermano Porque está lleno Esto de cuentas Hostia Beatriz Temo que mi amigo Se haya Descarriado Dijo Ayudale Virgilio Soy Beatriz Y cuando por fin Me reúna Con mi señor Te alabaré Ante él Poeta Te lo suplico Dame fuerza Yo la liberaré De su destino Sea cual sea El precio Hostias Ha encontrado Una nueva magia Sendero de rectitud Ve a la pantalla de magia Para modificar La asignación de botones Dante Le hizo un ataque Y dejo un rato De fragmentos De hielo A su paso Voy a poner la X Vale A ver Eso es para la magia El maná Utiliza las fuentes moradas Para restablecer Tu maná Hostias Coño Que guapo Hermano Un momento Ay no Aquí no está Me han dicho Que no se podía El volumen Vale Vale Perfecto ¿Qué es eso? Ma Coño que enemigo Más guapo Hermano Más guapo Vale 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 Mierda Que viva La bici Baja Vale 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 hostias dios hostia loco maestro de las bestias para exhalar fuego vale vale perfecto, y con esto puedo echar la puerta abajo vale vale hostias hermano guapisimo dejad toda esperanza hostias vaya barbaridad hermano ¿qué pasa con esto? amigo pulsa para saltar y R1 para deslizar para dejarme caer vale y para dejar vale ok dios que asco hermano que asco yo quiero llegar ahí vale vale a ver virgil a ver espérate tenemos 1700 100 ah bueno espérate vale 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 que el nivel vale que sí que tenemos que que hay ciertos enemigos que tenemos que hacer lo de ok vale vale ya está vamos a ver esto esto es la cruz ¿no? descarga santa no es vale mantén pulsado para aumentar daño de fuerza divina cuando se desata exoneración vamos a ver hostias por el cual es de Jesucristo vamos a ver descendamos ahora al ciego mundo deja atrás tu miedo y tu cobardía a los acantilados de la queronte hemos llegado almas miserables transitan el tormentoso camino hacia el bajel de caronte hostias que guapo hermano me he equivocado casi le meto con la cru y le hago bicarbonato ¡eh! una moneda de plata de Judas ¿y esto para qué? para desbloquear alma tierra de Beatriz para desbloquear la habilidad de absorber automáticamente a los condenados hostias que guapo hermano vale ahora alguien me explica a mi como voy a por esto tío que no puedo ahora vale coño no sé qué botón le he dado no te voy a engañar ahora puedo continuar sin rayarme de que me he dejado nada atrás vale vale si hay que emanar aquí hay hostias hostias hay que tener cuidado hostia la barca de Caronte el viaje el viaje a la ciudad de infortunio mediante mí el viaje al dolor perpetuo abandonad toda esperanza aquellos que entréis aquí orillas del aqueronte vale vale a ver vale chavales antes de darle dadme un momento que voy a ponerle el título al juego al capítulo perdón entonces yo hago así hago aquí dantes inferno a ver cap 1 cap 2 ok vamos a ver me pare vale esto me da experiencia 1 1 1 2 1 2 2 quien lo ha matado los números eran muy muy importantes en la divina comedia el hecho de que salgan tres cruces por la trinidad etc a ver al suelo vale madre mía ostias muy bien vale vale esa no me la puedo parar eso no se puede parar hostia dios ok hostia vale 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 hostias hostia hermano como puede estar tan jodidamente guapo este puto juego hermano osea no entiendo nada ah vale los objetos brillantes se pueden destruir y cae aquí esta virgilio pero esto quiere decir que esto puede subir más todavía no no amigo claro si es que esto es igual es que es igual que no hay más pero eso no es necesariamente malo ojo vale 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 una estatua de Beatriz con la alma hermano hermano mira eso wow muy bien vamos a ver como me he equivocado el botón para cubrirme me he equivocado fuera ni absolución ni hostias no me ha dado tiempo me ha pillado en mitad del combo y hasta luego esto que es poncio pilato su guardia contribuió al sufrimiento de uno por los pecados de mucho y ahora carga el peso de la culpa hostias castigo a poncio pilato moralidad ha alcanzado el nivel de impiedad uno hay nueve habilidades bloqueadas tu guardaña ahora más poderosa la experiencia de impiedad de bloquear niveles de impiedad hostia caja pino el poncio pilato madre mía revancha justo antes del ataque de un enemigo para resistir pulsa para contraatacar vamos si la contra de toda la vida vaya alcance de la muerte alcanza enemigos más lejanos se tira o que si correcto pilares de la muerte y atraviesa su bloqueo uff 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 cuidado apuñalador de alma concentrado de alta frecuencia tornado ruin uff este me interesa pero bueno para ese tenemos que tener primero este a ver hostia que guapo maná maná me hace falta maná pero vamos como el comer hostia el puto poncio pilato hermano 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 está tremendo eh por todos los actos quiero renunciar a todos los placeres de la carne hasta que regrese de esta insignia cruzada me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor deberías haberle sido fiel a esta dulcera como hostia chavales eres el único culpable santo guerrero no te mereces una dama tan fiel bueno no pasa nada vale se la lleva bueno no pasa nada no se ha podido no ha salido la cinemática pero bueno pero podemos jugar vale 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 perfecto vale 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 perfecto bien oh que ha pasado a ver absorber amigo vale ok es que depende por donde lo cojas ah amigo moralidad ha alcanzado el nivel 1 de virtud en este nivel hay nueva habilidad de bloqueada tu cruz es ahora más poderosa ok la virtud de bloquear vale es decir descarga santa de cancinden un ataque en tres fases de energía divina fuerza divina de nivel 2 vale exoneración sabiduría de camila juicio sagrado que barbaridad loco esto está increíble vale mira a mi me da igual que alguna como se llama que algunas cinemáticas no vayan bien es que me da igual chavales horas de dejar el capítulo por aquí antes de montarnos en el barco dios mío de mi vida pues nada chavales cuidado mucho nos vemos en el siguiente capítulo de dantes inferno vale moralidad tenemos impiedad 1 y virtud 1 vale cuidado mucho hasta luego